Y de nuevo, a la tarde, va por coño, y ya, y su hijo, Moravilla. Ha llegado al pueblo un chico japonés, la cumbia del vaquero la quiere aprender. Ha llegado al pueblo un chico japonés, la cumbia del vaquero la quiere aprender. La baila Ramona, la baila Raquel, y todas las muchachas se divierten con él. La baila Enriqueta, la baila Isabel, y todas las muchachas se divierten con él. Y en la pieza del pueblo baila con movimiento, y todas las muchachas la deja sin aliento. En la pieza del pueblo baila con movimiento, y todas las muchachas la deja sin aliento. ¿Bailamos, vaquero? Claro que sí, nena. ¡Vamos, juez! Se compró chaleco, se compró sombrero, y se compró unas botas y pantalón vaquero. Se compró chaleco, se compró chaleco, se compró sombrero, y se compró unas botas y pantalón vaquero. En todas las pachangas se pone el movimiento, y todas las muchachas la deja sin aliento. En todas las pachangas se pone el movimiento, y todas las muchachas la deja sin aliento. Y velemos a esa cubia. ¡Eso! ¡Pasita vaca! Se compró chaleco, se compró sombrero, y se compró unas botas y pantalón vaquero. Se compró chaleco, se compró sombrero, y se compró unas botas y pantalón vaquero. En todas las pachangas se pone el movimiento, y todas las muchachas las deja sin aliento. En todas las pachangas se pone el movimiento, y todas las muchachas las deja sin aliento. En la pieza del pueblo baila con movimiento. Y todas las muchachas las deja sin aliento. En todas las pachangas se pone el movimiento, y todas las muchachas las deja sin aliento. Y seguimos bailando hasta acá desde el final. ¡Eso! 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 ¡Baila banquero! ¡Eso! 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 ¡Eso!